Hola, acabas de escuchar un ad en Estúpido Nerd. O tal vez no. O tal vez no. ¿Pero estás seguro que no? Vuelve a empezar. Hola, acabas de escuchar un ad de Estúpido Nerd. Te preguntarás... Pero, si tengo Spotify Premium, ¿por qué escuché un ad? O te preguntarás... ¿Pero por qué? Si en mi plataforma de podcast nunca habían sonado pauta. Pues la respuesta es muy sencilla. Nos acabamos de mudar a un nuevo host y el host pone ads. ¡Tengo hambre! Así que sin más, ¡vamos con el show! ¡Nerd! ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido, nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la clonación humana. Otras cosas ñoñas como Paul Roth. Otras cosas ñoñas como la mejor versión de Paul Roth. Otras cosas ñoñas como los problemas maritales. Otras cosas ñoñas como gastar 50 mil dólares en un spa y no terminar con happy ending. Otras cosas ñoñas como... Despilfarrar la plata de la relación. Pero para ser mejor persona. Otras cosas ñoñas como ver la persona que uno podría ser y saber que no puede alcanzarla. Porque hoy vamos a hablar de la serie de Paul Roth, Paul Roth y Netflix, Living With Yourself. Ok, so your heart broke. The path of life brings us many troubles. You sit around, hope, pain, 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 sadness, humiliation. You say you even think about time? How Happy Spa will rebuild your DNA better than ever. A better you. The best you can be. That's what I want. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? Buenas, ¿cómo me les va? Y estamos con el mejor Diego. ¿Qué más, mejor Diego? Hola, amigos. Soy listo para un podcast. No sé cuál es cuál. Estamos con Boris. Hola, Boris. Buenas. Y estamos con el mejor Boris. Muy buenas. El mejor Boris atiende bingo bazares los fines de semana. Sí, jala gente a San Andresito. Yo soy Juan Dapo. ¡Y yo soy Juan Dapo! Y por favor. Odio las mejores versiones de nosotros. Diga que esto solo va a ser en la presentación. ¡No! Estoy a punto de pegarle un tiro a mejor Diego. Los odio. Odio a las tres mejores versiones. Los odio profundamente. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero. O en Twitter, yo soy arroba Juan Dapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales. Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd. Twitter como arroba estúpido raya el piso nerd. Que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com slash estúpido nerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos. Y con su apoyo podemos ver si nos clonamos solo para matar a las mejores versiones de nosotros mismos. Porque son horribles. ¿De qué hablas Juan Dapo? Y quiero que estén muy pendientes con los últimos capítulos de Estúpido Nerd. Porque vamos a hablar de lo que será el final de temporada. Fecha, hora, lugar. Para que se vayan preparando y nos podamos ver en vivo para terminar esta quinta temporada. Entonces sin más, vamos con la ficha técnica. ¡Y la mejor ficha técnica! ¿Qué versión quiere de Boris? No, no, no. Ni siquiera yo quiero la mejor versión de Boris. No, todavía déjase. Esta es una serie de este año 2019. Hecha por Netflix y es creada por un señor llamado Timothy Greenberg. Este tipo tenía la intención de hacer esta serie desde hace ya un buen tiempo. Hace como unos cuatro años. Lo había copiado a un canal de cable en Estados Unidos. Nunca había pasado nada. No le daban verde para arrancar. Entonces Netflix dijo, pues matanga. Si no lo quieren ustedes, me lo pido. El tropo de Netflix. ¿Qué no quisieron los demás? ¡Ah, venga! Sí, raspando olla. Netflix dijo, ¿hay calentado de qué? ¿Hay sobritas de qué? ¿Hay una aina con Paul Roth? Venga, pues para la bolsa. Yo traje mi bolsa, no me preocupen. Netflix es la persona que llega a las cuatro de la tarde a un restaurante a pedir almuerzo. ¿Qué tiene? A un corriente azul. ¿Qué le queda? Hay una papa y medio arroz. Venga. ¿Le puedo armar algo con eso? Pues venga. Entonces Netflix comprobó la idea y puso de directores a Jonathan Dayton y Valerie Faris. Esta es una pareja de esposos que toda la vida ha trabajado juntos. Ellos son directores principalmente videos musicales, pero hicieron un debut cinematográfico con Little Miss Sunshine. Ok. Y son buenos. Esa película es buenísima. Entonces ellos siempre trabajan juntos. Les dieron este proyecto y les está yendo pues relativamente bien. Consiguieron a Paul Roth de actor principal. Paul Roth dijo, pues si me van a poner de actor, también quiero ser productor. Entonces él es también productor de la serie. Lanzaron una temporada, son ocho capítulos. Y hasta el sol de hoy no tenemos más razón de esta serie. No se sabe si va a haber una segunda temporada todavía. Que tal vez sí la merece. O ya hablaremos de eso. Ya vamos a hablar de eso porque después de la ficha técnica vienen los clonitropos. ¡Los mejoritropos! ¿Por qué? Lo chistoso es que nosotros asumamos de facto que nuestra mejor versión es una versión optimista de las cosas. Puta, sí. O sea, ya por defecto es como, ¿cuál es la mejor versión de este pionero? ¡Una versión feliz y optimista! ¡La que no se quiere morir! ¡Ajá! Y ni así. No, entonces. Los mejoritropos. Los mejoritropos. ¡Suelta pendejo! Esta serie trata algo que, digamos que no se ve tan seguido, pero que sí se ha manejado en distintas historias. Que es el encuentro con uno mismo. Siento que es un tropo que se maneja incluso más en la literatura que en lo audiovisual. Y en los libros de autoayuda. ¡Mire que no! ¿El encuentro con uno mismo? Sí, pero nunca es chévere como en serio encontrarse de frente con otros. Sino es como, ay, me voy a hacer un análisis y estoy vuelto mierda. Estúpidos libros de autoayuda. Entonces, está la cuestión de los dilemas morales detrás de la clonación. Y la clonación en general como un gran tropo de especies que se maneja mucho en la ciencia ficción. Y cuando, no sé, se clonan ovejas y cosas por el estilo. ¿Se ha clonado algo más aparte de ovejas? ¡Uh, un montón! No, sí, 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 se han clonado muchos animales. Y también se han clonado tejidos y cosas. Y CDs también se clonan. Bien. ¿Este pregunta o no? Es verdad, es verdad. Yo caí en la trampa. Yo creo que a veces prefiero al mejor Boris. Si él hubiera empezado con el del CD. Está el... Buen putas, es que ese es doloroso. Pero está el tropo de... El acto bonito para salvar una relación. Las cosas van mal, pero este acto magnífico va a salvar todo. Que ese, en serio, se maneja en, no sé, el 99.9% de las comedias románticas. ¿Y cuál fue el que dijimos eso? Que ese recurso ya era cliché. Pero incluso lo que dijimos fue que es cliché, pero que además ahora se está viendo la contraparte como él. No es un acto en el momento, es trabajo constante, amigo. Y bueno, digamos que tropos, más o menos esos. ¿No fue en Jester Day? ¡Sí, sí, en Jester Day! Fue en Jester Day. Ya podemos oír. ¡Hue, puta! Que por eso es que la parte romántica de Jester Day no funciona. El mejor Juan Tapo se hubiera acordado. El mejor Diego se acordó. No, no. Y la sinopsis es que Paul Rudd lleva una vida miserable y ve que un compañero de trabajo que lleva una vida miserable y de repente ya no la lleva. Y cuando le pide consejo le dice, ve a este spa. Él va a ese spa y de repente hay un mejor Paul Rudd. Pero también hay un Paul Rudd paila y eso no debía suceder. Y se empiezan a desenvolver una serie de mis aventuras súper divertidas, muy filosóficas y éticas que aún no lo pueden dejar pensando. Digamos que esta serie, solo para retomar, porque esto es algo que se ha ido dejando últimamente, pero toca retomar porque es muy importante para nuestro desarrollo como personas. Hay que tener en cuenta que esta serie trata literalmente de una persona que se siente completamente desadaptada de su vida. Sí. Y que como ahora son dos, es un grupo de desadaptados. Gracias, gracias. Esa fue la ficha técnica y los mejor hitropos. Así que después de la siguiente cortinilla, vienen todos los spoilers de Living With Yourself. I woke up in a spa. Went to work and came home. I woke up in a grave and then I walked for six hours to find whatever the fuck you are. Now there's two me's. But there's one life. So, what do you suggest we do? Living With Yourself es la historia de cómo Paul Roth, cuyo nombre no me acuerdo. Porque es absolutamente irrelevante, porque Paul Roth es Paul Roth. Se llama Alex. Pero realmente se llama Miles. Pero Paul Roth. Miles. Al que asistieron, miles. Ah, no, Miles Flanagan y cinco personas más. Miles Flanagan, que es Paul Roth, lleva una vida de mierda, como dijo Diego, y un compañero le dice que vaya a un spa. El spa vale 50 mil dólares, dinero que tenían ahorrado para que él se hiciera pruebas de fertilidad, porque no habían podido tener hijos con la esposa. La relación está muy mal y él decide tomar el riesgo de mejorar su vida con un spa que queda en la puta mierda, que queda como en un centro comercial de esos pasaje 45. Un centro comercial de mierda. Los que están llenos de sex shop. Exacto. Academia de conducción. Y tiendas de disfraces paila. Sí, sí, sí. Pueden ser, o no, sex shops también. Y vemos como de la tierra sale un Paul Roth casi muerto, y llega a su casa y se encuentra que su esposa está con otro Paul Roth, muy parecido a El Sexto Día de Suacenegar. Hablan y se dan cuenta que los han clonado. Empiezan las aventuras en tanto el nuevo Paul Roth es mucho mejor esposo, es mucho mejor en su trabajo, y es una persona más llena de vida. El viejo Paul Roth está estancado. Está cansado. Está cansado. Este man está descansado. Trabaja en una agencia de publicidad. ¿Qué le pueden pedir a la vida? Sí, eso es como trabajar en Azkaban. Y Paul Roth ve una oportunidad para trabajar en esa novela que nunca había terminado, mientras el otro Paul Roth... Peor, no es una novela, es un script, es un guión. Cuando lo está escribiendo se ve que es el diálogo de personajes. Quizás pueda presentarlo a Netflix si todo el mundo se lo rechaza. Si se lo rechaza la cantidad suficiente de personas, Netflix lo acepta. Ah, sí. Son como sellos de una tarjeta. Completó la tarjeta, venga, tenga su serie de Netflix. Reclame una serie de Netflix. Pero el man se dedica a masturbarse, procrastinar, mientras el otro Paul Roth se va dando cuenta que también quiere tener la vida. Al final se pelean, se destapa toda la mierda. Se entera la esposa. Se entera la esposa. Y es cuando todo se va a la remierda. El pollo. Katie divina. Y... La amo. Y... O sea, esto explota, se va a la mismísima mierda misma, y se enfrentan a que son dos personas diferentes, pero que tienen los mismos intereses. Al final, el Paul Roth nuevo tiene una aventura con la china de la oficina, y empiezan como a cagarse la vida de uno al otro, y se van a matar, pero se reconcilian, y llega la esposa, y van a tener un bebé, fin. Siento que usted paró ahí como si eso fuera algo como, ¡Oh, por Dios, es lo más horrible! A mí, no entiendo cuál fue el problema con eso. Llegaremos a eso. Ya hablaremos. Eso es. Yo me metí en las cosas filosóficas porque me quedaría haciendo un monólogo. Y mejor hacerlo un triólogo. Hablemos de... Golpearían a su mejor... Hablemos de... Entonces, hablemos de la serie que tiene básicamente tres personajes. Dos de Paul Roth y Katie, que es la esposa. De resto, son todos extra. Y empecemos resolviendo la pregunta de Diego. ¿Es Paul Roth un buen actor? Yo digo que sí. Primero, la pregunta de Boris. La pregunta era de Boris, sí. Segundo, es que Diego no es el mejor Boris. Ay, pobrecito. A mí lo que me preocupa es que Diego es el mejor Boris, pero Boris es el mejor Diego, lo cual significa que estamos jodidos. Pero Paul Roth... Y nadie es mejor que yo. ¡Nadie es mejor que yo! Paul Roth no es tan buen... Señor Burns... Nah, invencible. Paul Roth no es tan buen actor. No sé, o sea, este tipo solo sirve para hacer películas de comedia. 108. Con Ant-Man mostró que puede hacer comedia y acción, pero pues acción comédica. Pero en esta le dieron como comedia dramática, comedia filosófica. Y más allá de los efectos especiales que son muy buenos, Chespirito aprende, no es tan relevante. El post triste, el post malo es como... Hay un queretino que dan ganas de puñetearlo. Y el post bueno es un queretino que dan ganas de puñetearlo. O sea, es como si fuera la misma persona. Más o menos. Entonces, qué buen actor. No, a mí no me parece que sea muy buen actor. Porque es que son la misma persona. Pero no brillan. Pero es que sea como que el papel le quedó grande. Yo siento que este papel hubiera sido mejor con otro actor. A mí sí me funciona. Yo estoy en desacuerdo. A mí me parece que... Siento que Paul Roth hace un buen trabajo en tanto... Sabemos que los dos son la misma persona y nos lo hace sentir. Pero es por maquillaje y por la forma de la expresión corporal y cómo se expresa verbalmente. Dos personas diferentes que uno puede identificar fácilmente en toda la serie. O sea, yo le compro a él que es dos personas. Y eso me parece muy bueno. Quizás no sea un actor de Oscar. Ok, quizás no sea el mejor actor del mundo. Pero no me parece que sea un mal actor y que no brille. Me parece que lo más chévere de eso era verlo dos veces en pantalla. De acuerdo. Si no, yo sí siento que funcionaba. Yo siento que funcionaba bien. Digamos que más allá, además de la actuación de Paul Roth, la forma como reaccionaba la esposa a tratar con él también ayudaba mucho en esa caracterización. Incluso desde antes que se supiera, después de cuando ya se supo lo de la clonación. Igual, si las reacciones que ella tenía como de sorpresa ante el cambio, ayudaban mucho a caracterizar bien a cada uno de los dos versiones de Alex. ¿Cómo es que se llama? Miles. De Miles. No sé. Yo siento que la parte que sí admito que me gustó de la actuación de él es la escena cuando baila con la esposa. Las dos veces que baila. Que en una es terriblemente incómoda y la otra es muy divertida. Pero son ambas escenas muy chiclosas. Son muy bobas. Y quizá con otro actor que no sea tan carismático sería peor. Imagínense a Tom Cruise haciendo esto. Es como, ay, qué incómodo de ver esta mierda. Pero creo que era todo el objetivo. Exacto. Por eso digo que estas escenas, estas dos escenas salvan la actuación de Paul Roth. Porque me lo creo. Que en una ciudad en serio tan terriblemente incómoda como la del restaurante. Y que me parece muy teso. Además que ese es el momento de darse cuenta de mejor versión. ¿A qué nos referimos con mejor versión? Quizás no es culpa de Paul Roth, sino que la serie le promete a uno algo que no le cumple. O sea, siento que trabaja algo filosófico, pero mete apenas el piecito a ver si el agua está tibia. Yo no dije como con Bojack, uf, marica, qué denso esto. Sino había más partes que se iban hacia la comedia y hacia verlos a ellos. Como eran tan diferentes el uno del otro. Pero que el tema de la mejor versión y cómo enfrentarse a eso un poco se disolvió en favor de esa dinámica chistosa y en favor de la dinámica matrimonial. Pero ni siquiera tan chistosa. Coincido con lo que dice, como que se mete en el aspecto filosófico de drama. Muy poquito. O sea, no se arriesga a meterse del todo como drama. Tampoco se arriesga a ser una comedia. Porque no es tan chistosa. Tiene momentos graciosos, pero no parece una comedia. Valoraron más los momentos en los que ellos dos se encuentran y cómo podemos ver que chocan sus personalidades y hacer chistes sobre eso. Que de verdad lo que me prometieron. Y siento que la parte de la esposa tomó un papel más relevantero que debía para una primera temporada. Pero aquí me preguntan, ¿qué fue lo que le prometieron? Un recorrido filosófico sobre qué es enfrentarse a sí mismo. ¿Quién le prometió eso? El tráiler, los primeros capítulos, cuando él está hablando con él mismo. Y luego eso se les disuelve. Listo. Entonces, partiendo de esa premisa, de que lo que nos prometieron fue que más que todo iba a ser un diálogo filosófico. Pues, filosófico, ético y lo que sea sobre el tener una mejor versión de uno mismo. Entonces, ¿en qué momento siente usted que se descarriló? Porque acaban de decir que los primeros capítulos también lo prometían. No fue eso del tráiler, sino también los primeros capítulos. Entonces, ¿en qué momento se descarriló? Se descarriló en el momento en el que el delivery de esto no fue bueno. Cuando ellos empiezan a hacer la rutina de tú vas al trabajo, yo me encargo en las noches, pero puedo trabajar. Esa rutina iba bien, fue divertida. Como que aquí podemos llegar a un punto en el que esto va a colapsar. Y la forma de colapsar no es enfrentándose a uno mismo, sino enfrentándose a la esposa. Yo lo veo que, por ejemplo, bueno, hay un tipo de comedias en general en los que prácticamente no pasa nada. La historia se desarrolla muy lento o no se desarrolla en general y no puede ver los capítulos sueltos sin problema. Seinfeld, Frasher... Sí, la comedia que siempre vuelve al status quo al final. Hay otra que sí cambia y que va evolucionando y que tiene una premisa como Hombre y Cable Kimmy Schmidt, como The Good Place, en fin. Que van anunciando algo y tienen que cambiarlo. Porque la historia tiene que renovarse y va evolucionando y está muy bien. El problema es que si el espectador llega tarde y se perdió los capítulos viejos, pues lleva. Tiene que verse todo para entenderlo. Con esta, coincido con lo que dice Juan Dapo de se descarriló en un momento, pero me gusta porque desde el principio yo pensé que iba a ser una comedia boba de yo contra yo, como la comedia de Jim Carrey de Me, Myself and Irene, creo que es. Sí, Irene, yo y mi otro yo. Ese mismo. O Código de Honor en España. Código de Honor. Entonces, yo pensé que iba a ser una comedia así boba. Y desde el segundo capítulo ya me cambian la premisa. De por sí la narrativa es muy buena de un capítulo es el Miles bueno, en el otro es el Miles malo, y van turnando la visión del protagonista. Pero tienen que cambiar. ¿No se llamaría bueno y malo? Bueno, del normal y el último. Digámosle como ellos les dicen, el viejo Miles y el nuevo Miles. Listo, vale, el viejo y el nuevo. Que eso me parece muy chévere. Nunca dicen el Miles bueno o el Miles malo. Vale. Dicen el viejo y el nuevo. El bueno y el nuevo. El viejo. Pero cada capítulo tienen que ir cambiando, tienen que ir renovando toda la premisa porque ellos mismos venden la premisa. Entonces, usted va a crear su nueva versión de sí mismo. Y en el primer capítulo ya ocurre algo que tumba ese argumento y tienen que volver a crearlo de nuevo. Y luego es, me voy a centrar en el trabajo. No, lo tumban. Y ahora es la pareja. Luego tal vaina. No, lo tumban y es que el nuevo quiere matar al viejo. Literalmente quiere matarlo. Y ese cambio de premisa me gusta para que la serie se esté refrescando y tengan como el reto de crear cosas nuevas. Pero también es cierto que pudieron haberle dado más vitamina, más fuercita a algún asunto. Con esto de tener un clon o de tener como una persona que es como un zombie. Yo me recordé el capítulo de Black Mirror. De este tipo que lo clonaron o que hicieron como una criatura rara y le metieron los recuerdos. Y que la mujer lo usa es como de máquina sexual. El del muerto. Sí, el del muerto. Una aclaración importante. Porque en qué sentido es distinto. Porque no es que le metan los recuerdos. Que eso es otra cosa. Bueno, vale. Lo programaron por... Sí, pero digo, siento que es importante hacer la aclaración. Porque en el capítulo de Black Mirror lo que hacen es meterle todas sus interacciones en redes sociales y por correo. Y con eso construir un perfil. Lo cual hace que, en mi opinión, sea mucho más realista y creepy la de Black Mirror. Y por eso esta de Netflix puede ser una versión un poco más light. Porque aquí lo que dicen es, lo clonamos y le metimos los recuerdos. Pero si hay un debate. Porque el Miles nuevo sí se sienta en la duda de, yo no soy yo, solo soy un bicho que apareció de la nada. Y le metieron los recuerdos del Miles viejo. Pero es que yo no soy yo, yo soy otra persona. Y él lo asimila. Tanto que después de estar con todos los amigos y estar súper feliz y la esposa dice como, wow, este es el Miles que me acordaba. Se lo lleva al cuarto y llega el mal viejo y es como, ah, 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 usted se encargó del trabajo, la diversión es mía. Y el otro hueón dice, ok, lo acepta y se va. Y él comienza a pensar que nunca le ha dado un beso a su esposa. Él admite como, yo soy otra persona, soy el nuevo, no debería estar acá. Entonces sí hay como un intento de meterse en esas vainas de conciencia rara, pero cuando están haciéndolo es como, no, cambiamos la premisa y nos vamos. Entonces a mí me gusta el juego de cambiar la premisa, pero tal vez lo hicieron demasiado rápido en esta serie. Yo estoy de acuerdo en que podrían hacerlo mejor. No le encuentro tantos problemas en el sentido como siento que ustedes lo están planteando. Desde el principio, como se empezó a desarrollar la serie, me di cuenta que, por un lado, que no me iba a morir del susto viendo. Que iba a poder dormir en las noches. ¿Qué significa esto? No es que todas las producciones audiovisuales me den miedo, sino que como ya habíamos hablado en el capítulo de Silent Hill, uno de mis miedos más profundos es la idea de el doppelganger, el encontrarse una copia de uno y él, por mi baja autoestima, asumir que esa copia es mejor que yo. Y asumir que esa copia podría ocupar mi vida de una mejor forma que yo. Bueno, cuando Boris dijo, ¿por qué no hacemos la serie sobre el terror de Diego? Después de putearlo, dije, ok, fui a ver el trailer y todo eso y me di cuenta que la cosa tal vez no iba tan por ese lado. Específicamente porque no es una serie que se está enfocando solo en el viejo Miles. Si fuera una serie narrada solo desde el punto de vista del viejo Miles, para mí hubiera sido otra cosa. Pero sí es una serie que está buscando que nosotros empaticemos con las dos versiones de Miles y con la esposa. Porque lo que ustedes dicen, la forma como se da la narración es que un capítulo se enfoca en un Miles, otro capítulo se enfoca en otro Miles, hasta que llega un momento en el que un capítulo se enfoca en la esposa y empiezan a contar la historia de la esposa. Es genial, ese recurso está del punto. A mí me parece muy teso porque para mí la esposa, hasta ese capítulo, era un personaje extra. Era un accesorio. Y que no me cuadraba. No me cuadraba que la relación estuviera tan mal. ¿Por qué la relación está tan mal y los dos siguen viviendo el uno con el otro como si nada? A mí eso es lo que me gustaba. La serie no me la muestra porque Miles ni siquiera le está poniendo cuidado. Se vuelve alguien que está ahí por puro velocidad crucero porque siempre estuvo ahí por inercia y me gustaba este reto de cómo llegaron ahí porque no están mal, porque no pelean, pero tampoco están bien porque es que ni se habla. Exacto, pero es que el punto es que la relación está ahí y desde el punto de vista de Miles se entiende porque Miles está ensimismado, pero con las pocas cosas que muestran de la vieja, se nota que la vieja no. La vieja sí está interesada en la relación y sí está interesada en Miles. Entonces, claro, él hubiera podido estar en una relación así, pero la vieja no y esa es la parte que yo no me creía. Cuando cuentan la historia desde el punto de vista de la vieja, no es que la relación siempre haya estado en la inmunda, o sea, sí, venía enfriándose y todo lo que quieran, pero es que al final hubo tres días de recontramierda que fueron los tres días justo antes de que empezara la serie. Creo que estoy embarazada, estoy que me muero por contarle a este hijo de puta, este hijo de puta no me para bolas, no me determina, no me saca cinco segundos para contarle una noticia tanteza, perdí el hijo. ¿Perdí el hijo? Sí. No, no estaba embarazada. Ok, ok, ya, ya, perdió la idea, perdió la ilusión, perdió el hijo como ilusión, sí. Sí, 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 o sea, ahora ya no va a tener el hijo, todo se va a la mierda. Por eso le digo, en tres días, sí, en tres días no se puede pasar de estoy embarazada a aborté, no, pero si es estoy embarazada, puta, era una falsa alarma después de cuánto tiempo. Digamos que ahí el personaje de ella se me hizo mucho más creíble en la situación en la que estaba, y por eso me parece muy teso la forma como luego muestran cómo se relaciona ella con el viejo Miles y con el nuevo Miles, ya después de que se sabe todo el mierdero. Ese recurso de contar a diferentes tiempos, a diferentes luces, es muy bueno. Bien hecho, es muy divertido porque uno termina un capítulo con una imagen. Miles viejo es un hijo de puta. Luego viene el siguiente capítulo desde otro personaje, es como, Miles viejo no es tan malo, es que simplemente, no sé, uno lo justifica, o crece más el odio o lo que sea. Esto está muy bien hecho. Bueno, Netflix ya lo ha intentado, ¿no? Con Arrested Development, la temporada que hizo cuando trataron de revivir la serie, porque fue una limitación de personajes únicamente, no podían tenerlos todos en el set, entonces en sus tiempos libres grabémoslo y ahí en edición lo arreglamos. Estuvieron a punto de hacer algo bueno. Fue malo, pero... A mí me parece que la serie lo hace bien, o sea, más allá de que yo siento que no me dio lo que quería que me diera, que la promesa fue más grande porque siento que pudieron haber sido temporadas sobre esos temas, como la temporada en la que se resuelve lo del matrimonio, la temporada en la que se resuelve lo del trabajo, la temporada Baby Steps para la serie y de verdad meterse en qué significa esto, en qué significa tener un clon de cara a la relación, en qué significa tener un clon mejor que uno de cara al trabajo, de cara a la sociedad, de cara a lo que sea. Pero la serie es entretenida. Ese recurso de ir y volver desde las diferentes vistas de los personajes es maravilloso, hace que uno no toma partido. Porque cuando uno está a punto de tomar partido le cambian a uno la vaina. Exacto, lo normal es como que esté el héroe y uno esté o en contra o a favor del héroe, pero aquí no hay héroe, es una historia en la que, joder, este man es un imbécil. Y lo que decía ahora, maybe not. Y por eso es como, no hay un Miles bueno y un Miles malo. Los dos tienen intereses diferentes con los que uno puede sentir empatía y la esposa tiene otros intereses con los que uno puede sentir empatía, como que, no sé, le están mintiendo en la cara. Y la serie se dejaba ver de una sentada, yo la vi de dos sentadas porque tenía que trabajar, pero si no me como los ocho capítulos de una. Sí, de una sentada se veía. Es maravilloso. Creo que lo que me molesta de que no me haya dado, lo que yo sentía que me prometió, era eso, que es una serie que creo que hubiera podido llegar. Y no que fue la decepción más grande, como, ah, bueno, es una serie de mierda, sino dos nueve en la promesa y la... Sí. Porque no es como que ese no es mi puntaje. Pensándolo por ese lado, por la idea que usted dice, una temporada en la que se enfocaran en cómo se resuelve... Yo sé que estaba exagerando, pero a mí lo que me gusta de cómo manejaron la serie y la razón por la cual sí espero que haya una segunda temporada es que no se enfocaron en ninguno de esos en específico porque la vida no funciona así. Sí, sí, sí. O sea, y más allá de eso, me gusta que lo hayan hecho así. Me gusta que lo hayan hecho así. Sí, para mi gusto personal siento que me falta más de la parte filosófica detrás de esto, pero también entiendo por qué no andaron en eso. Por un lado porque no era el tipo de serie que querían hacer, ¿ok? Pero también por el lado de Miles no es ese man. Y se nota mucho que no es ese man. Si no, no habría el tipo de cosas que hace. El man en ningún momento en serio se sienta a pensar, pues puta, lo primero que yo haría donde yo fuera ese man. Es como, ¿y ahora cuál es mi espacio en el universo? Ninguno de los dos... Bueno, el segundo, el Miles nuevo, sí, pero cuando literalmente le dicen a usted, aquí no cabe. Chao. Bueno, no, pero podría ser el giro para el personaje, decir, como tengo un clon ahora, ¿cuál es el...? Sí, no soy esa persona, pero... Exacto. Pero cuando el Miles nuevo descubre que es un clon, cuando este par de chinos piratas le dicen, esto fue un error de procedimiento, normalmente lo que hacemos es matar al original, lo quemamos en ácido, y asumimos que el clon es el nuevo y se acabó, él entra en silencio, es como, mierda, mi existencia, ¿de dónde viene? ¿Quién soy? Exacto, ese es el momento. Ese momento de duda fue muy bonito, fue muy cool, y que lo muestran desde las dos perspectivas, porque en un capítulo lo muestran con el Miles viejo, diciendo, listo, que me vuelvan la plata. Luego en el otro capítulo es el Miles nuevo diciendo como, puta, ¿quién diablos soy yo? Ah, la plata me da la mierda, ¿quién soy yo? Claro, porque más no era su plata. Se acaba de enterarse que no era su plata. O sea, es que es ese tipo de cosas. Allá vamos a llegar. A cada uno se le caen cosas completamente distintas en ese momento. La forma como luego lo vinieron a desarrollar, que, insisto, le encuentro su valor a si no hubiera sido la forma como yo hubiera decidido hacerlo, me gusta porque también es una cuestión más por el lado de, marica, todo lo que quiera, pero pues igual tenemos que hacer la presentación para mañana. Todo lo que quiera, pero igual tenemos que llegar a la casa, porque pues esta vieja nos va a estar esperando. Todo lo que quiera, pero igual la vida sigue. Al principio intentan como usted se va por su lado y se iba a ir, o sea, le dieron plata, se repartieron la plata entre los dos y para que cada uno se fuera por su lado. Y llegó un momento en que los dijeron, pero yo necesito, o sea, necesito algo del otro. Si el maíz nuevo dijo, yo no puedo arrancar de ceros, o sea, porque tiene todos los recuerdos del otro maíz. Pero, pero en ese momento el maíz viejo, ¿qué necesitaba del nuevo? Más allá de la plata. O sea, él necesitó al maíz nuevo por el trabajo y luego necesitaba no tenerlo. Necesitaba que se fuera. Sí, 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 se le fue a las manos. Vale, ok. Y ahí me voy a recostar en la teoría de Boris. Todo es culpa de que sea una empresa pública. La presión era tanto que es como, marica, prefiero tenerlo a usted, clon, aquí ayudándome con esto, que seguir teniendo que lidiar con esa vida de mierda. Sí, es que es la cosa esta de, sí, ok, usted es un clon mío, todo lo que quiera, pero el hecho de que usted esté allá, me está permitiendo lo que yo siempre quise. Que luego, evidentemente, se ve que el man tampoco estaba listo para hacer eso y por eso, los dos primeros días que sí se sienta a escribir y luego empiezas a tomar más cerveza, luego empiezas a saber más porno, luego terminas haciendo ni mierda. Exacto. A mí me encanta que la excusa que uno siempre tiene de no tengo tiempo, o sea, yo quiero hacer muchas cosas, pero no tengo tiempo, tome el tiempo, listo. Vamos a apagiar. Me encanta cuando el man coge el celular y dice como, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y luego lo vemos frente al televisor. Ahora sí, pero real estoy solo en la casa. Exacto. Entonces, si se ve una necesidad que cada uno tiene del otro, que cada uno se creó del otro. Y quién sabe cuánto tiempo hubieran podido seguir así hasta que el Miles nuevo dijo como... No, el que se quiebre es el más viejo. Sí, pero porque el nuevo terminó yendo a un lugar que en teoría debía ser del viejo. O sea, fue una vaina re rara que todo se dio fue porque la esposa llegó temprano. O sea, ni siquiera fue por una decisión consciente de ninguno de los dos. Fue como un, la esposa llegó temprano, les dañó lo que estaban haciendo, el plan que tenían. Sí, eventualmente ese plan hubiera podido estallar de otra forma, que muy probablemente hubiera estallado como con los dos sentados hablando, si no fuera porque pasó, fue una eventualidad. ¿Y esa eventualidad quién es? La esposa. Y justo después de esto es que cuentan la historia de la esposa. Sí, sí, hablemos del final. Ah, sí, 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 hablemos del final. Al final tiene una vaina que es ridícula y no me gustó ni mierda, la FDA, como el, el INVIMA de allá que los caricaturizan, porque es que la serie no es ese tipo de comedia. Uy, es retonto todo eso. Es muy tonto, claro. Lo de la FBDA funcionaría en una serie como Brooklyn Nine-Nine, porque es una caricatura de la policía, pues llegaba la caricatura del FBI, la caricatura de los bomberos, pues ahora viene la caricatura del INVIMA gringo. No, y aquí es como una serie que está intentando ser serie, llegan un par de personajes que están haciendo un espionaje y es como el centro de clonación humana, la FDA, y lo secuestran. Y la construcción de los dos personajes son súper ridículos, súper caricaturescos, incluso las congencias de los actores. Sí señor, es totalmente ridículo, y a mí me sacó por completo de la serie esa elección de esa parte. Fue una bobada, hubiera sido hasta más creíble que fuera el FBI, diciendo, hay un caso de clonación, lo que sea, estamos investigando alguna irregularidad, me lo creo, pero, el FDA y lo metemos en el cuarto de, como en el chico, en la cafetería. En el cuarto de lactancia. Sí, en el cuarto de lactancia, como que es esta mierda. Esa parte me bajó horrible. Sí, esa parte sobraba completamente. Y que luego se arregla todo con un, no, la parte de clonación ya se acabó y nos mandaron a vacunas, o una huevona así. Pero fue una idiotez. Esa parte fue una idiotez y ahí me sacó. Sí, porque además de todo eso, de absolutamente todo eso, lo único que sale y que se habla luego, y que es que mientras el man estaba ya metido, leyó un artículo que le hizo caer en cuenta sobre cosas de la relación con la esposa y bla. Lo cual se hubiera podido hacer de cualquier otra forma. Explican un poquito quién estaba persiguiendo a Miles. Eso es como lo único que sirve para explicar quién lo está persiguiendo y que el secuestro que estaba planeando el nuevo Miles no se llevó a cabo porque se lo lanzaron. Pero para eso pueden simplemente, no sé, sacar eso. Ya, que también sobraba. No era necesario. Es que no era necesario porque la serie, parte de la clase era que funcionaba en el mundo real. Había clonación, pero no es, hola, estamos en un mundo en el que hay clonación y todos estamos acostumbrados. No, es como el mundo real, pero con este toque fantástico. De realismo básico. Ajá. En el que todo es shade y todo, para que estos dos personajes tan estúpidos, parecía el equipo Rocket, lleguen a, ay no, de verdad el gobierno sabe o sospecha que hay empresas que hacen esto. Esa parte como el realismo me gusta cuando el tipo tiene la duda, el Miles original, sin clonación, llega al centro comercial y ve que el paciente que sale es Tom Brady. Sí. Es muy divertido como marica Tom Brady es el mejor jugador de fútbol americano, la cabra, el goat, el greatest of all time. si este man paga, si este man paga, paga, es porque de verdad es la mejor versión de él y es la sexta vez que ha hecho el tratamiento. Es como, puta, este es seis veces mejor de razones tan duro. Yo quiero eso. Si me lo muestran. Cinco veces han derretido a Tom Brady en aceite. Incluso. Y luego es así como cuando destapan como maricas Tom Brady. Esto es cuando ellos llegan a hablar con, con los dos chinos, los dos asiáticos y los más desemputan y uno de los dos cambia el acento. Eso es divertido, eso es como real. Eso le explica como, es más fácil si nos ven como gente que no importa. Fue divertido, pero no se salió del mundo real. Pero si el FDA rayaba y sobraba. Y ahora vamos al final. Ellos están peleando, casi que se matan, se salvan la vida, o sea, casi se disparan, se ahogan el uno al otro para quedarse con, con su vida, para reclamar su vida. Y de repente llega la esposa, cuando ya se reconciliaron, se están riendo como, jaja, ¿qué vamos a hacer con esta mierda? Y les dice que está embarazada. ¿De quién? No lo sé, porque tuve sexo con ambos y son clones. Ajá, ven, nos abrazamos, ven tú también, clon. Marica, pero para mí eso funciona, es por la forma como se da el abrazo. Nadie estaba feliz en ese abrazo. Sí, estaban felices. Marica, la vieja era la primera vez feliz de todas. No, ella les cuenta con toda la sonrisa. Muestran la cara de la vieja, la cara, ella tiene una cara de hue puta que está pasando acá. Sí, pero Miles viejo, yo siento. No, Miles viejo sí, Miles viejo sí estaba feliz. Aunque, después de aplazar por dos años la cita de fertilidad, uno dice, Miles viejo tal vez no estaba muy feliz. Él tal vez, de verdad no quería tener hijos. No, yo creo que él. No se esforzó. yo creo que él aplazaba la cita de fertilidad no porque no quisiera tener hijos, sino porque no quería asumir que de pronto fuera culpa de él. Eso es lo que yo siento, como que él no quería ir para que le dijeran, usted es estéril, usted no puede tener hijos y fuera culpa de él. Y en ese momento, literalmente lo que están diciendo es, no, no era culpa suya, mire. Y él ya lo sabía porque él fue y le dijeron, todo bien. Sí, era como, man, las cosas pasan así. Pero yo sí los sentía ellos felices. Igual, que ese sea el final de la serie. Pero es que ese es el punto. Tonto. Ahora van a ser la aventura de los cuatro, es el bebé de los padrinos mágicos que llega. Eso estaba pensando yo. En defensa, al menos desde el principio, están hablando de un bebé. O sea, el bebé no va a salir de la nada. No es un personaje que van a meter para refrescar la serie. No, desde un principio se habló y esto se iba para allá. Vale. Pero sí también me da la duda de las misadventuras, de un padre y un no padre. ¿Y quién es el padre? No lo sé. Ahora sí va a ser una comedia de Adam Sandler, siento que si no se hace bien. Sí, si no se hace bien, obvio, pero pues también estamos asumiendo que no se va a hacer bien. Yo estoy asumiendo por lo último. ¿Por qué? ¿Por lo último qué? Lo que no ha funcionado es lo del FDA. Punto. Esto otro es simplemente un final de temporada. Cliffhanger de final de temporada. Que eso no se sabe si es bueno o malo hasta que lo pongan en la siguiente temporada. Si es el final de la serie, si vida catre y jue puta, voy a asumir que fue una de esas tantas series que cancelan de una temporada a otra y el cliffhanger nunca sabe qué pasa. Pero para mí ese cliffhanger puede funcionar. Yo le doy el beneficio de la duda completamente porque vi que la vieja no estaba feliz con la situación porque me parece muy chistoso que ahora el que sí quiere y está feliz con todo sea el Miles viejo que es el que ha estado jodiendo todo el tiempo. O sea, eso siento que puede generar una dinámica que me parezca interesante. Pero todo depende de cómo lo manejan la próxima temporada. Pero siento que incluso con esa dinámica menos se van a meter en la parte filosófica y se van a meter más. Pero es que ya con eso no se van a meter. Sí, por eso. Ya prácticamente nos dijeron que con eso no se van a meter. Y se van a meter más en la comedia de cómo es vivir como una familia disfuncional, pero feliz. Bueno, sí, yo creo que con un bebé es difícil llegar a ese punto filosófico, pero si creciera fuera un adolescente que pensara ¿quién es mi papá? Porque será muy... Si fuera un pollo. Porque fuera... Mi papá es un pollo. Si fuera muy a lo Blade Runner, el hijo de un replicante que es, entonces aquí es el hijo de un clon que es. Y sabiendo que el otro papá está, pero el código genético es igual y bla, bla, bla. Pero no creo que vayan a dar ese salto y ya el niño es un adolescente que no sabe quién es él. Un niño no tiene ese pensamiento y sí va a ser raro. Vamos a ver, demos el beneficio a la duda. Pero también si recordamos Frozen 2, un niño puede plantear preguntas filosóficas que pongan en jaque a un adulto. Vale. O sea, Olaf lo hizo constantemente. Sí, pero no un bebé. No un bebé, no un bebé, pero digo, hablando de posibilidades y se llega a... Jack Jack no puede. Pero si es el mejor bebé y sale hablando y caminando. Como un ternero. No creo que funcione así lo del mejor clon. Como Tommy Pickles. Ahora sí entremos a la parte filosófica. La primera pregunta es ¿Quién es el clon? El mal es nuevo. El nuevo. Next. No, marica, ahora sí entendí los pedazos de idiotas porque no están los mejores buris y el mejor Diego. Perdón, el nuevo. No, cambia mucho, ¿verdad? Coincido con mi amigo Diego. Es el nuevo y creo que tienes que revisar mejor la serie, Juan Dapo. De pronto omitiste algo, pero no te preocupes, te podemos ayudar. Te invitamos a un batido para poder hablar de tus problemas. Haz crossfit. Puedo matarlos, puedo matar a sus mejores versiones. Yo también sé qué mato a este huevón. Haz crossfit, me dijo usted. Haz crossfit, me dijo, sí señor. Eso sucedió. La mejor versión de Boris cree que el crossfit... No, la mejor versión de Boris no hace crossfit, pero quiere que la gente haga crossfit. Así oye. La mejor versión de Diego lo primero, batidos. Sí. Sí señor. Sí señor. Porque la serie me parece que hace algo bien chévere y es decir, el Miles nuevo tiene todos los recuerdos, se siente esta persona, se siente el Miles viejo, pero hay algo en él que no cuadra y es, al ser una persona completamente nueva, realmente sus recuerdos no le afectan tanto ni le pesan emocionalmente y anímicamente como al Miles viejo y su cuerpo no tiene la memoria corporal del Miles viejo. Por eso cuando tiene sexo con las esposas es retorpe, cuando bailan es retorpe, se acuerda de todo, pero algo no fluye y siento que la serie como no se mete ahí, lo deja un poco en uno no es solo sus recuerdos, uno como persona es más, o sea, las experiencias que uno vive no solo son las que uno se acuerda, sino todo lo que vivió en carne propia lo define a uno. Por eso es que uno llega después de 30 años y está mamado de la vida y como no tiene razón ¿por qué? Porque el nuevo Miles llega y está feliz de la vida haciendo lo mismo. Y masturbándose siete veces al día. Siento que aquí lo que yo pensé durante toda la serie es la mejor versión de uno mismo no puede ser la versión perfecta de uno mismo, la versión sin fallas. Porque dejaría de ser uno mismo o por qué. Y porque una de las grandes cosas que uno hace es tratar de corregir sus fallas día a día y ese es un motivo para crecer. Del día a día Boris del momento dice yo sé que una de mis fallas es que estoy mal de salud por mi cuerpo tengo obesidad. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pues haciendo ejercicio pero eso me motiva a estar mejorando. Yo sé que no sé todas las cosas pues tengo que estudiarlas tengo que adquirir experiencia. Si le quitamos esas fallas ¿qué me motiva a vivir? No tengo nada que corregir no tengo nada que aprender no tengo nada que superarme. Entonces la mejor versión de uno no puede ser la versión sin fallas. Tiene que tener un motivo para ir mejorando. Este huevón del Miles nuevo se supone que corrige todos los problemas que tiene el Miles viejo entonces es un tipo que está mucho más emocionado con su trabajo que le cocina a la esposa que la consiente más la quiere no necesita gafas es súper creativo incluso la versión de él es mucho mejor que la versión mejor del amigo que lo recomendó lo barrió en el trabajo etcétera pero ya no tiene nada que mejorar ya no hay nada entonces ¿cuál es el paso siguiente de él? es como tratar de recuperar mi vida anterior que es con mi esposa y todo él nunca pudo avanzar aunque era la mejor versión y pudo levantarse hasta otra vieja y podía iniciar de nuevos no yo quiero lo que estaba antes que posiblemente era una falla quería irse atrás entonces eso fue lo que más me dejó pensando de la serie las fallas son necesarias los errores son necesarios para tener un motivo para avanzar está como toda la idea detrás de que el sentido de la vida es encontrarle sentido a la vida sí porque si si perdemos esa necesidad de buscarle un sentido a nuestra vida perdemos ese impulso ahí es cuando la vida realmente deja de tener sentido así es hay como una filosofía de los científicos a los investigadores les encanta bueno a muchos les encanta que sus teorías resulten falsas porque es ok les da algo para hacer exacto porque encontramos que hay un universo de nuevas opciones que no hemos revisado mientras que se comprueba es como ok y ajá no está hecho listo el bosón de Higgs lo encontramos sí es correcto fuck pero si dijeron no todo su trabajo está mal y esto está incorrecto como ah mierda a ver trabajar a encontrar la solución y a ver qué pasa y que el patrocinio para la investigación siga porque tengo que comer o mejor aún como esto que yo pensaba que existía sí existe pero funciona completamente distinto a como yo pensé que funcionaba sí señor vida hijo de puta fantástico eso es fantástico mis próximos 10 años de investigación se acaban de mi tenure sí mi tenure exacto a mí también parece chévere que la serie nos dice lo que la sociedad espera que es como seamos mejores nosotros mismos y no es que el Miles viejo fuera peor que el nuevo sino tenía otros otros intereses y otra forma de vida él tenía sus cualidades y por eso al final no es como que el Miles nuevo lo barre por completo porque por ejemplo tenía el sentido de la responsabilidad que para el Miles viejo estaba desaparecido porque se fue y dejó todo botado y a la mierda tenía el conocimiento de verdad de su pareja de ser empático con ella de otras cosas que el Miles nuevo simulaba o sentía de una forma más falsa y la esposa lo notaba notaba que había algo que no funcionaba pero socialmente la serie sí nos dice como ah lo que se espera de ti es que seas bueno con tu esposa es que seas bueno en tu trabajo y es que seas bueno siendo socialmente aceptado pero nunca pero nunca que seas bueno contigo mismo nunca que seas bueno para satisfacción propia sino todo el Miles nuevo es bueno para los demás y eso y la serie misma nos muestra como eso no funciona o sea lo chévere no es que la serie nos muestra eso porque en serio cree que eso es lo que deberíamos ser sino como lo pone ahí y empieza a ver como se desmorona de a poquitos pues digo si Tom Brady lo ha hecho seis veces es porque algo algo está mal en este sistema que no es tan perfecto a mí de la serie Boris decía que se acordó del capítulo de Black Mirror del muerto no muerto del maniquí con sentimientos del maniquí con sentimientos eso me gustó más yo me acordé fue de un capítulo de Rick and Morty cuando van a un spa sí claro y les quitan todo lo tóxico la diferencia es que en el capítulo de Rick and Morty lo tóxico es lo que ellos creen que es tóxico no lo que objetivamente se cree que es tóxico pero lo relacioné muchísimo porque la forma como en Rick and Morty todo lo lleva mucho más al extremo porque es Rick and Morty y Rick and Morty tal vez lo maneja de forma más profunda porque es Rick and Morty toda esta idea de que la gente que va al spa para quitarse las preocupaciones para poder salir listo para enfrentarse a la vida de nuevo o sea como que la idea de que el spa la gente lo ve como un lugar mágico como un lugar en el que siento que dice mucho más sobre el mundo real que sobre el spa o sea si el mundo en el que vivimos hace que sea tan necesario un spa para poder volver al mundo en el que vivimos tal vez el problema es la vida que estamos eligiendo vivir y no tanto esto porque pues rico un masaje rico todo eso pero si el masaje significa ahora si soy una nueva persona y estoy listo para enfrentarme al mundo tanto como para que en serio lo estemos usando como el tropo el tropo en ciencia ficción para que este es el lugar en el que uno va a volverse la mejor versión de uno mismo tal vez eso está diciendo mucho acerca del tipo de vida que estamos llevando y a mi surgió la duda si ustedes se clonaran y tuvieran su mejor versión de ustedes mismos quien grabaría el podcast el Juan Dapo y el Diego Nuevos vean se las voy a poner así la mejor versión de los miembros de Estúpido Nerd no hubieran podido hacer un capítulo tan chimba como el de C.O.S. solitos o el de Bojack Horseman o el de Bojack Horseman o este la mejor versión de ustedes no tiene depresión obviamente o analiza mejor la depresión según la serie diría yo no hay depresión es que me usa gafas especialmente la mía no tiene obesidad entonces su optometra no le dice que está gordura especialmente especialmente si la depresión resulta ser genética si no es por un trauma sino genética no incluso si es por un trauma porque pues la depresión igual es algo físico entonces se supone que eso se cura con la cloración vale no y más allá de eso este Diego Nuevo no necesita el podcast no digo que no lo vendría a grabar puede que lo viniera a grabar pero no lo vendría a grabar como un aquí yo vengo este es mi spa sabe que pensaba yo que de pronto la nueva el nuevo Oris no tendría depresión pero tendría mucha más empatía hacia la depresión de los demás y entendería la situación no desde su propio punto de vista sino el de los demás gracias pero yo siento que la razón por la cual la gente conecta con nosotros cuando hablamos de ese tipo de cosas es porque podemos decirlo desde nuestra experiencia no desde nuestra increíble empatía hacia los demás vale ok entonces en esos casos puntuales sí pero cuando hablamos de Avengers que no tiene ningún trasfondo psiquiátrico raro creo pero igual todo lo tiene pero sí por ejemplo ¿qué pasaría? ¿sería mejor? ¿sería peor? ¿sería un análisis más concienzudo? ¿sería... ¿qué pasaría? yo sí mandaría al nuevo Oris es más yo dejaría al nuevo Oris con mi vida actual porque sé que va bien mientras que este Oris actual yo iniciaría en otro lado buscando nuevas cualidades en otro lado porque es posible que las cualidades que mejore con el nuevo Oris no las consiga en otro lado de pronto que el nuevo Oris sea mejor cocinando pero el viejo Oris se fue del país y ahora se volvió mejor no sé manejando carros y que es una habilidad que ninguno de los dos tiene yo qué sé alguna cosa así entonces si yo me voy suerte yo qué adiós yo estoy de acuerdo con Oris yo dejaría a mi nuevo Juan Dapo viviendo la vida que él claramente quiere vivir según las reglas de la serie y yo comenzaría una vida nueva con nuevos retos con nuevas formas con nuevos sueños que cumplir con nuevas mierdas que hacer cambiando mi vida completamente porque suponemos que también me dan 30 mil dólares si bajo las reglas del juego si fue un error no es porque usted se haya clonado voluntariamente sino fue un error usted fue al spa buscando ser el mejor Juan Dapo y ups si no lo matamos bien si ahí digamos que mi problema mi problema real con todo eso mi problema real con todo eso es el ups si no lo matamos bien o sea yo haría todo esto yo iría a tener un mejor Diego pero matenme bien o sea la idea es que haya un mejor Diego y ya no haya el peor Diego si yo voy a eso es porque quiero que el que haya un Diego que puede vivir mejor esta vida claro pero vamos a jugar en la serie eso es Paul Roth usted no sabía que existía la clonación exacto muchachos el punto al que voy es si yo hago ese tratamiento yo no sé si querría vivir otra vida o alguna vida de por sí eso es el viejo Juan si ya hay un nuevo Diego que tiene mis recuerdos y tiene ganas de vivir esa vida que yo vivo y todo eso yo sobro ahí es donde viene mi miedo al doppelganger sentir que sobro ya lo entiendo que sobro completamente y el miedo real viene en que yo iría a la espada yo sé que yo iría a la espada si 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 yo quiero que haya un mejor Diego mi miedo es que yo no pueda ser ese mejor Diego sino que tenga que ser alguien más el que sea ese mejor Diego y bueno ese fue nuestro capítulo sobre Living With Yourself y esperen mañana el capítulo de el mejor Diego el mejor Boris y el mejor Juan Dapo hablando todo el tiempo así patrocinado por Red Bull y Zucaritas creo que nuestras mejores versiones son algo mexicanas no 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 la mía por Red Bull y Zucaritas güey pinche petejo vámonos ya neta neta no 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 la mejor versión mía sería no sé paraguaya why not ok mi mejor versión sería de un lugar en esos en los que creen que la obesidad todavía es una muestra de opulencia o sea un garmant francés algo así pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de estúpido nerd a la serie de Netflix así que del 0 al 10 ¿cuántos clones tiene Diego? uy marica espero que no espero que ninguno por razones que ya fueron expuestas anteriormente en este programa a mí la serie me gustó me pareció divertida no 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 ahondó en muchas cosas que me hubiera gustado que ahondara pero si hubiera ahondado en eso entonces no me hubiera podido mostrar lo que demostró entonces válido bien funciona la recomiendo porque en serio es muy fácil de ver es muy digerible sin ser estúpida lo cual es difícil de encontrar y siento que Netflix sigue logrando esto de si ok cogemos ideas que nadie más está cogiendo pero logramos que funcione lo cual me parece cool me parece chere que lo sigan haciendo si ok van al restaurante al puro final pero al parecer llevan sus propios condimentos y todo para lograr hacer algo lograble con lo que le sirven yo creo que es injusto yo creo que es injusto porque no sabemos los fracasos porque están escondidos y nadie los recomienda estamos viendo las historias de éxito pero ok pero además que arrogante de una persona que llega a un restaurante a decir deme una carne no se preocupe por las papas que las de aquí es una mierda las tengo yo las mías y Netflix no es arrogante no se imagina en serio a Netflix como alguien Don Netflix no es alguien arrogante eh man pero teniendo pero mira con envidia a Don HBO y con miedo a Don Disney Plus viendo todo eso que es un gordo enorme pero pequeño es un niño gordo enorme es como un Ricky Ricón arrogantísimo que baila viendo todo eso yo creo que a la serie yo le doy un un 8 Don Boris del 0 al 10 ¿cuántos kilones necesita? bueno la mejor versión de Juan Dapo sabría que se cuenta de 1 a 10 pero en fin es lo que hay es lo que hay si la serie es muy buena la serie es bastante divertida de rapa si se desliza muy feo con la de FDA me bajó el viaje si me pegó una bajoneada horrible esa parte pero si es muy divertida está muy bien hecha la serie es sencilla no es una serie pretenciosa no es como que pretenda cambiar para siempre el panorama de la comedia y el drama y la ciencia ficción del mundo no es una serie sencilla humilde temporada corta no la tuvieron si no la tuvieron que alargar innecesariamente como hace constantemente en Netflix de meterle 12 o 13 capítulos algo que no lo merece le hubieran podido quitar el capítulo de la FDA perfectamente si lo alargaron de acuerdo entonces si bien 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 que es lo que no me gusta que si que se queda como agua tibia entre comedia y drama no se define entre las dos entonces cuando intenta hacer algo muy dramático o algo muy chistoso se ve raro porque no es lo que está vendiendo yo le pongo 7.5 pero la recomiendo es divertida y da para hablar entonces 7.5 yo del 1 al 10 voy a necesitar yo del 1 al 10 le voy a poner voy a necesitar 7 clones es una serie que me gustó ya está bien la vi me entretuvo hubo cosas que no me gustaron hubo cosas que me gustaron mucho pero siento que hubiera podido ser tan buena hubiera podido ser una serie tan tan chévere con esa premisa de el clon que es mejor que uno que no me da que es no me aburrió está bien pero no la voy a recomendar si alguien me pregunta como oiga que tal esa serie bien existe existe y si tiene y si tiene 4 horas 4 horas 4 horas libres de su vida véala es eso de Irishman pero uno con esta no se duerme ok y los títulos me gustaron que cada capítulo se fueran desenfocando y se fueran destruyendo un poco más es un lindo detalle unos títulos tan simples eso me pareció lindo pero ya 7 8 7 5 y 7 para Living with Yourself nuestras mejores versiones no sé si la calificarían más alto o más bajo la mejor versión mía no estaría viendo Netflix estaría haciendo crossfit o algo así no mentiras estaría no porque usted dijo que era su mejor versión si vendría a ser el podcast buen punto mierda quien entiende a ese hueón si lo mata y hace otro recuerden que estúpido nerd tiene las redes sociales facebook e instagram como arroba estúpido nerd twitter como arroba estúpido rayalpisonerd que estamos en apple podcast google podcast speaker spotify youtube y demás aplicaciones que tenemos un patreon en patreon.com slash estúpido nerd pueden apoyarnos no solo escuchándonos y podrán tener nuestro podcast exclusivo llamado si son paz estén muy pendientes de los siguientes capítulos donde anunciaremos los detalles de el final de temporada en vivo y con licor así que lo siento a los menores de edad pero pronto más información sin más muchas gracias diego de nada muchas gracias boris mucho gusto yo soy juandapo y adiós estúpidos nerds y adiós 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 y adiós